Los operativos de alcoholímetro en la ciudad de Chitumal han reducido al menos en un 50% los accidentes relacionados con el consumo de alcohol, aseguró Jorge Santana, postdirector de tránsito en la entidad. La causa número uno hace dos años era el alcoholismo. Con estos operativos hemos logrado pasar a ser la segunda causa que produce accidentes. Hemos logrado bajar más del 50% los accidentes ocasionados por alcohol. El mando policíaco señaló que en Quintana Roo la aplicación del alcoholímetro redujo 32.8% de los accidentes en carretera y en el caso de Chitumal en específico, estos disminuyeron en un 50% en especial los fines de semana. Ustedes son acá de Chitumal, tenían conocimiento que los sábados, amaneciendo sábados volcaduras, amaneciendo domingo volcaduras, lunes volcaduras con muertes. Desde que empezamos a implementar el operativo alcoholímetro, el boulevard se ha vuelto una vía de circulación segura. Agregó que la tolerancia es cero en el consumo de alcohol, sin embargo hay que precisar que los niveles máximos de alcohol permitidos varían de acuerdo a cada entidad y municipio. Para Notivisión, José Palma.